Bueno, hoy vamos a hablar Germán de la vacunación en otras partes del mundo, ¿no? Que es tan distinta quizás y llama la atención, como lo que pasa en los Estados Unidos, concretamente en la Florida, en Miami, donde están vacunando en la playa. Exactamente, bueno, ahí está Mauricio Zaval, sa colega. ¿Cómo estás Mauricio? Buenas noches. Germán Mariana, buenas noches. Qué lindo estar hablando de Mar del Plata, ciudad que trae recuerdos a todos los argentinos, ¿no? Por eso le pusieron el moste de Sebastián Feliz. Bueno, te vemos bien. ¿Dónde estás ahora ahí? ¿En qué lugar exactamente? En Staten Island, New York, que sería un poquito abajo de la Estatua de la Libertad, al lado de Brooklyn. Es uno de los cinco condados de Nueva York y básicamente es mi barrio, ¿eh? Así que es un barrio bastante apacible, bastante lindo. Bien, bueno, has sorprendido mucho, te imaginarás, en Latinoamérica, aquí en la Argentina fundamentalmente, ¿no? El tema de la vacunación que se está dando allí en las playas. ¿Cómo se ha comunicado esto? ¿Fue algo planificado por parte del gobierno? Lo que fue en la playa de Miami lo anunció directamente el alcalde de Miami. Pasa a la playa que hay camiones de vacunación. Pero eso se está dando en todo el país. Por ejemplo, yo estaba recorriendo ayer un barrio acá, uno de los suburbios de Nueva York, y ahí encontré un camión de vacunación que es muy parecido a los que venden helado, donde uno iba y se daba la de Johnson & Johnson, que es una sola dosis, y que no se necesita prácticamente nada, simplemente anotar los datos, una identificación válida, que puede ser o la licencia de Estados Unidos o bien un pasaporte. Por eso están viniendo miles de argentinos, y los vuelos que normalmente salían entre 600 y 900 dólares, ahora están 1.500 dólares en adelante. Los aviones llenos que están viniendo a vacunarse, justamente, sobre todo con la de Johnson & Johnson, que es una sola dosis, ¿no? Y hay abastecimiento de esas vacunas, porque justamente vos mencionabas algo que es clave, ¿no? No todo el mundo puede ir y quedarse mucho tiempo en los Estados Unidos. Y 21 días. Claro, los que pueden darse, la de Johnson & Johnson, ¿hay suficientes cantidades de vacunas? ¿Es comúnmente? Es decir, ¿puede ir alguien y decir, yo quiero esta vacuna o es la que le toca? Mirá, la cuestión es así. Hay tantas vacunas en Estados Unidos, tantas, entre Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, que por eso están haciendo excepciones, porque la vacuna en seis meses se echa a perder. Entonces, están justamente tratando de usar muchos métodos, como el de la playa. Acá en Nueva York estaban regalando marihuana. En el estado de West Virginia estaban regalando 100 dólares a quien se pusiera la vacuna. Porque, bueno, hay que ver una realidad, ¿no? Se están cercando, después de 200 y pico de millones de vacunados, se están cercando al porcentaje del 20% que no va a querer vacunarse. Y sobre todo muchos jóvenes, ¿no? Entonces, están tratando de motivarlos de alguna manera. Por eso están usando justamente todas las vacunas y los excedentes. Hay que tener en cuenta que, además, Estados Unidos tiene la de Oscura AstraZeneca, que no la va a usar, y también otra vacuna más que tampoco va a usar. Por eso, justamente, están tratando de... Ya le dieron a México y a Canadá, y por ahí seguramente van a arreglar con la Organización Mundial de la Salud para dársela a algún país emergente, de pronto a Argentina. Y lo cierto es que quieren gastar todas estas vacunas. Ahora, Pfizer se anunció que está preparando, de pronto, una tercera dosis, viendo en cuenta con las oleadas que vienen fuertes, ¿no? De pronto para enero del año que viene. Y también están haciendo un desarrollo con las vacunas en niños. Porque, ¿cuál es la idea? La idea es llegar al verano, tipo junio, julio, con todos los adultos vacunados, y después, en septiembre, empezar a vacunar a los niños, que va a ser una tarea difícil, sobre todo por la cuestión de la libertad y todo lo que dicta la Constitución, ¿no? Pero están en eso. La idea es que hay mucha vacuna, por eso uno ve centros deportivos, centros comunitarios, todas las farmacias, supermercados, que se están aplicando cualquiera de las vacunas que están aprobadas en Estados Unidos. A ver, Mauricio, llega un argentino que generalmente va para Miami. Llega, aterriza, ahí que tiene que bajarse una aplicación, va directamente a estos lugares, ¿cómo es el proceso? Mirá, si te toca justamente un lugar de esto, un centro comunitario, no hay ningún tipo de problema. Vas y te das la vacuna. Ahora, si te toca una farmacia, vos vas, hay una mujer que está en la puerta, te anota, si hay vacuna ese mismo día, te dan la vacuna, ¿no? Si de pronto te dicen, bueno, vení mañana, pero no pasa más de mañana o dos días, no es como al principio, yo cuando me di la de Pfizer, me tocó Pfizer, hizo un trámite que me la dieron con 10 días de anticipación, ¿no? Pero ahora ya prácticamente no, porque ya te digo, la de Johnson & Johnson, al aprobarse, abrió la cuestión de que se puede dar en cualquier lado, ¿no? No necesita refrigeración, no es un centro hospitalario específico, así que ha sido todo mucho, mucho más fácil, ¿no? El hecho de que vacunen incluso también a los turistas, ¿es por esto que vos decís fundamentalmente, por el hecho de que les sobran las vacunas, o es que también quieren de alguna manera fomentar un turismo de vacunación? Exactamente, también se trata de la cuestión del turismo, mirá, no voy a dar un dato duro, yo que veo en Nueva York, New York perdió en 2020 60 mil millones de dólares de turismo, y perdió 44 millones de turistas extranjeros o locales, hay que ver que acá vienen muchos locales también, ¿no? Entonces, ¿qué están diciendo? Vamos a empezar a activar todo, de hecho, el alcalde que había pensado abrir el 1 de julio, ya hoy salió el gobernador y dijo, no, no, el 17 de mayo ya empezamos a abrir prácticamente todo, incluso posiblemente las obras de Broadway que están paradas desde abril de 2020, ¿no? Pero lo cierto es que la idea es que abrir todo, y ya se sacó la cuestión de que si estamos fuera, al aire libre, no hay necesidad de usar las máscaras en ninguna parte del país, barbiscos para Argentina, pero sí todavía en los locales, incluso después del 17 de mayo, cuando todo se abra, también dentro de los locales van a tratar de hacer la distancia de 6 pies, y por ejemplo, restaurantes van a tener que poner una separación, salvo presentar el papelito, el troquelito que nos dieron de que uno está vacunado con las dos dosis o una en el caso de Sir John Sánchez. Mauricio, ¿y este porcentaje que vos mencionabas de gente que no quiere vacunarse? Un 20% dijiste, ¿no? Aproximadamente. Más o menos. ¿Hay sondeos en cuanto a cuáles son los motivos por los cuales no quiere acceder a la vacuna? Mirá, uno principal es político. No te olvides que la mitad del país votó Donald Trump. Espera que me corro porque empezó a soberto. Bien, correte, correte. Es una bendición. Políticos, hay que ver que muchos piensan de que por culpa de la cuestión de la vacuna y de cómo se manejó la cosa, Donald Trump perdió las elecciones, lo cual es cierto. Y otras cuestiones son religiosas. Acá está muy arraigada la cuestión de la religión y muchos piensan por ahí de que de pronto solo necesitan orar para salvarse. Pero las autoridades piensan de que de pronto en un futuro van a estar todos vacunados, ¿no? Y va a reinar la cordura acá en Estados Unidos. Mauricio, sabemos que son muchos los argentinos que van, los que pueden, porque vos dijiste que los pasajes por lo menos están en pesos, no menos de 250.000 pesos. ¿También se ve gente de otros países que van a vacunarse allá, de Europa, por ejemplo? De todos lados, de todos lados. Mirá, yo te digo, metete en cualquiera de las webpaces de venta de pasajes y uno busca de Ecuador, de Perú, claro, de México, porque esto está pasando en todos lados, la cuestión de la vacuna, no solamente en Argentina. Entonces, bueno, que Estados Unidos tenga esta cantidad grandísima de vacunas realmente se llama la atención. Y ya te digo, la idea es vacunar a todo, todo el mundo en la idea de Biden desde el primer momento, ¿no? Por eso es que se aceleró la cuestión de conseguir vacunas y bueno, y ahora le dio resultado ese arreglo en su momento, ¿no? Bueno, por último, quiero preguntarte cómo quedó el tema del empleo, ¿no? Después de lo que fue la primera ola de coronavirus. ¿Cómo están? Bueno, ha mejorado muchísimo, ha mejorado muchísimo. Mirá, yo estoy en uno de los accesos a Nueva York. Déjenme que me pongo un poquito. Claro, esta es una de las autopistas que van hacia Manhattan. A ver si la ven arriba. Sí, se ve. Todo el tiempo camiones, todo el tiempo autos. Esto no se veía, sobre todo en la primera parte del 2020, ¿no? Y lo que habla de la reactivación grande, grande que justamente está teniendo al menos Nueva York y estoy seguro que todos los Estados también por la cuestión económica. Además, Biden, en su discurso de los 100 días, hizo un análisis y va y ofreció un plan de infraestructura para arreglar puentes, para arreglar carreteras de billones de dólares, que eso le va a dar mucho trabajo, sobre todo a gente que no es de mano de obra especializada. Y esa es la cuestión, ¿no? Así que estamos. De cualquier manera, esto todavía sigue. Ayer hubo 600 muertos. Aún los centros mundiales siguen entregando comida. Pero me parece que de a poco, a medida que llegue el verano, el verano de acá, esto se va a ir solucionando grandemente. Muy bien. Mauricio, bueno, queremos agradecerte. ¿Alguien quería saludarte acá de Mar del Plata? Sí, por favor. A ver. Paulita Munar, que sé que me está escuchando. Sí. Y dos amigas grandes de mi pueblo general del grano. Marcela La Sala, computora, periodista. Y María Delia Sebastián, y también periodista, que son amigas. María Delia, sobre todo, que hizo el puntal para todos los que vinimos atrás. Así que un abrazo grande a las tres. Muy bien. Bueno. Saludos enviados. Gracias, Mauricio. Gracias. Gracias, chicos. Cuídense. Un abrazo grande. Dale.